Gracias por acompañarnos, este es un corte informativo para mantenerlo bien actualizado de lo que está aconteciendo. Le cuento que Claudia Sheinbaum Pardo va a contar con una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, así es, el partido Morena logró 380 diputados y 88 senadores, de acuerdo con los valores máximos del conteo rápido del INE. De esta manera, el gobierno de Claudia Sheinbaum no tendrá ningún impedimento para modificar leyes o incluso la constitución. Las amazonas de Yashuna están en Hollywood para estrenar su documental. Les platico rápidamente que en las redes sociales comenzaron a circular las fotografías y en particular causaron revuelo donde están acompañadas de la actriz que debutó con la famosa película Roma, Yalitza Aparicio. La presentación se llevó a cabo en Los Ángeles. El documental es narrado por la actriz Yalitza y estará disponible en plataformas a partir de septiembre próximo. El material es sobre uno de los equipos femeniles de softball más emblemáticos de los últimos tiempos, narra la historia de las deportistas yucatecas que juegan con ipil y descalzas. Vamos ahora a Tabasco porque allá a raíz de las altas temperaturas hay un incremento también en las enfermedades gastrointestinales. Así es, los más afectados son niños y adultos mayores. Hay que extremar cuidados en la preparación y manejo de los alimentos, ya que las temperaturas elevadas producen su fácil y rápida descomposición. Hasta aquí con este breve corte informativo. Como siempre, manténgase muy al pendiente de nuestras redes sociales. Un saludo.